Y lo que no están dando tregua son los delincuentes. En esta ciudad de Santiago, en Cuesta, Colorado, Avenida Inver, estaban celebrando un cumpleaños, llegaron unos individuos fuertemente armados, atracaron a la cumpleañera, le llevaron el celular. El padre de la joven, al darse cuenta de lo ocurrido, quiso defenderla. Estos individuos le dispararon y el señor está en un centro asistencial. Gracias a Dios y a que un grupo de vecinos se dio cuenta de la situación, apresaron al malhechor y le dieron hasta besitos. Hablamos con los familiares de la menor, hablamos con el supuesto malhechor y ellos dicen lo siguiente. Yo quiero que tú me expliques qué fue lo que pasó. Nosotros estábamos en un cumpleaños, celebrándole a la niña. ¿Qué edad tiene la niña? 12 años cumplió. Ok. ¿Dónde fue eso? En Avenida Inver, Cuesta, Colorado. ¿A qué hora estaban celebrando el cumpleaños? Ya eran las 10 de la noche, ya estábamos terminando casimente. ¿Y qué pasó? Porque nosotros vivíamos en Cienfuegos, la niña y yo. Ok. ¿Entonces qué pasó? Entonces, las niñas están en la entrada del callejón. Cuando entra el motor, el papá de la niña dice que parecían atracadores. Y dice, cuando ellos dan la vuelta ahí mismo alrededor de los niños, el muchacho les rebate el celular a la sobrina mía. La sobrina mía se queda con él agarrado. Cuando el padre de la niña ve que son atracadores, para de la silla corriendo, son ladrones, son ladrones. Cuando ya está llegando, ahí mismo le dan un disparo. ¿Cómo está él? Ahí lo tuvieron que operar, la bala le salió. ¿Y llegó a llevar el celular a la niña? El celular se rompió en el lecho. Ok. ¿El nombre es tuyo? Dice María López. Hermanos, ¿qué tú me puedes decir? ¿Tú estabas en el cumpleaños? No, no. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho que pasó? No, ahí están los videos, todas las evidencias están ahí. ¿Cómo tú ves esto que ni siquiera en un cumpleaños se puede estar tranquilo? Hay una delincuencia única. No se puede salir a la calle, no se puede nada. ¿El hermano tuyo es el herido? Sí. Y lo dicho que después que al hermano mío le dan un tiro, hay un niño de los que están en el cumpleaños, también lo arrozó, que está ahí también en el video. ¿Qué piden ustedes ahora? Justicia. Justicia. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!